hola chicas cómo están espero se encuentren muy bien bueno este es un tip que yo les doy estas formas esculturales en algún momento todas las hemos comprado pero como siempre he visto en algunos vídeos no las ocupan porque porque no sirven se despegan pegamento no es bueno no agarra todo el dedito entonces ahí están arrumbadas un tip que les voy a dar que yo es lo que hago para reposar una forma cultural es esto yo corté esta forma la corte donde va el dedo a la mitad despegue la luneta de la forma que voy a utilizar y la pegue debajo de donde va el dedo y la otra forma que corte la estoy pegando a contra pegamento me refiero a que el pegamento con el pegamento se va a pegar entre forma y forma y ya nada más agarro mi tubito de la curva C y solamente moldeo lo que es mi forma despego totalmente lo que es el papelito de selfar el papelito encerrado y pego lo que son las puntas de la forma escritural solamente coloco en mi dedito lo pego lo perfecciono para que no quede chueco pego lo que son las extensiones para pegar perfectamente lo que es la forma en mi dedito y solamente perfecciono y lo pongo a largo a mi largo deseado que voy a utilizar en este caso y así quedan mucho mejor las formas que eran mucho más moldeadas y mucho más estilizadas no quedan tan frujitas aunque estas formas de nail factory son muy muy buenas yo se las recomiendo y bueno espero que les haya gustado este tip y ya lo único que hago como estas formas está muy largo corto el excedente así si ustedes quieren pueden ocupar este tip y si no solamente les paso el dato bueno que se cuiden muchas gracias y nos vemos en la próxima bye